Naniasali y nankembo lokolayo Naniasali y nankembo lokolayo Nani no yo a pambolaka lukolayé Hazanite mususute Obede yo musungabo moinanda Nani asalina kembo lukolayó Nani atonga bolingo lukolayé Nani no yo a pambolaka lukolayé Hazanite mususute Obede yo musungabo moinanda Yesu kumama 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 La vida no adiós, la vida no adiós